Tertulias en sintonía Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Tertulias en sintonía Tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. Nieves Martínez punto com punto MX Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenida a una tertulia en sintonía más con tu amiga Nieves Martínez. Como todos los jueves, aquí estamos. Esta es con una grabación porque, como saben, estoy de gira, estoy dando cursos y no podremos estar en vivo. Pero no podemos fallar porque nosotros tratamos de estar siempre con ustedes al mil por mil. Y hoy, por supuesto, tenemos a nuestro amigo Arlequín sin fallar y clavado, como un clavo aquí, puntual, a todo lo que da. Voy a invitarle a mi querido amigo. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, nieve, preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal México? ¿Qué tal tu vida? Muy bien, muy bien. México con frijolín. Está el frío y tanta humedad, pues no ha parado de llover en estos últimos meses. Y entre huracanes y todo, pues lógicamente aquí a la Ciudad de México no llegan directamente, pero indirectamente las aguas se sienten y la humedad también. Así que, y yo soy friolenta, o sea que el frijolín... Así es, y yo también. El frijolín llega. Yo estoy también aquí ya protegido, un poquito frío, pero bueno, rico, rico, porque después de los días de calor de Panamá, como que ahora se agradece un poquito de fresco, ¿no? Además está ahora en Misiones, que también era caliente, y ya dije, bueno, Panamá 2, ya Misiones como que era ya una continuación de Panamá. Y digo, bueno, a ver cuándo llega el frío. Llegué a Buenos Aires y sí que ya estaba más fresca la cosa y ya por aquí, por la cordillera, aún mejor. Así que más fresquito por aquí y más en condiciones. Así que disfrutemos un poquito con esto. Pero ahora les viene el calor de nuevo allí a los argentinos, ¿eh? Claro, claro, ya para el mes que viene estamos ahora en otoño y ya en poco tiempo, en noviembre comienza ya el verano, o sea que ahí nos ponemos ya las pilas otra vez, pero bueno. No, allí no estás en otoño, allí estás en primavera, mi querido amigo. Tú estás desmorzado porque todavía tú, tu chip permanece en el norte, en el hemisferio norte. Primavera, primavera. Y no en otoño. Qué lío, qué lío con tanto viaje. Madre mía. Muchos kilómetros. Bueno, aquí has viajado mucho y entonces anda uno como perdido. Sí, sí, se pierde uno en el espacio y en el tiempo, ¿no? Ya llega un momento uno que no sabe. A veces me cuesta trabajo saber qué día es, se me va. Y últimamente más. No sé, no sé a ti, pero a mí es muy notorio, despierto en las mañanas, qué día es, qué tengo que hacer hoy, qué hora es. O sea, con un estado de obnubilación que me cuesta entrar en el riel de tiempo, hora y espacio 3D muchísimo. Sí, la verdad que sí. Cuesta el aterrizaje. Pues muy bien, pues aquí estamos recordándoles una vez más que el canal de Arlequín nuevo lo encuentran en Telegram y en YouTube como Arlequín We Are One. Suscríbanse a sus canales y síganle en sus redes porque él está compartiendo constantemente información muy acorde de todo lo que está pasando. Así como encuentras en Nieves La Paz Interior, en Facebook, Instagram y TikTok y en Telegram como Nieves Paz Interior. Siempre estamos compartiendo mucho de lo que está pasando, unas cosas por unos canales y otras cosas por otro, porque no todo se puede compartir por todos los canales. Pero queda poco, queda poco porque vamos ganando terreno, porque cada vez la conciencia es más a nivel colectivo. Y esto tiene mucho que ver justamente con el tema que veremos el día de hoy. Ahora se tiene que poner en práctica lo aprendido. ¿Qué nos cuentas al respecto, mi querido Arlequín, mi querido amigo? Yo creo que sí, ¿no, Nieves? Yo creo que es ya momento de que se ponga en práctica lo aprendido. Por eso creo que el título viene al pelo, sobre todo por todas las cosas que están sucediendo, tanto a nivel internacional como a nivel interior nuestro, ¿no? Creo que ahora mismo ya se está viendo también un poco de saturación a nivel personal. La gente está bastante saturada. A nivel energético estamos recibiendo descargas. Bueno, la frecuencia Schumann no deja de sorprenderme, porque estamos a 440 en resonancia con la frecuencia Schumann. Y la verdad que es fuerte, ¿no? O sea, todo esto obviamente está generando desequilibrio a nivel personal, está generando variaciones en los patrones de sueño, dolores, está creando dolores, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Y la verdad que sí, yo creo que ahora es el momento más que nunca, porque ya esto va a ir encrechendo. O sea, no es que vaya a ir después para menos, sino que va a ir a más, a más, a más, hasta que eclosione, ¿no? Hasta que explote. Entonces, creo que sí, creo que es el momento literal para que pongamos ya en marcha lo que venimos aprendiendo durante estos años. Los que se han sumado hace cuatro o cinco años, desde el 2020 para acá, pues que se den cuenta ya de que ahora es cuando hay que poner en práctica todas esas habilidades que se han ido aprendiendo, los talleres que han hecho, tanto contigo como conmigo, como con otros compañeros. Todo eso es el momento ahora de desemporbarlo, ponerlo ya brillantito, bonito y tomar conciencia de que es hora de acción. O sea, es el momento de la acción. Tenemos ya que ponernos las pilas y comenzar a hacer las cosas ya más en serio, ir descartando sobre todo las energías negativas. O sea, ya la negatividad no la podemos dejar pasar porque estamos ya creando aquello que podemos más o menos sentir con cierta intensidad. Cada vez lo que se siente con intensidad se manifiesta de mejor y más rápidamente, todo va a ir manifestándose mucho más rápido y de una forma más eficaz. Entonces, hay que tener cuidado con la manifestación porque, claro, obviamente tú vas a manifestar lo que llevas dentro. Y si llevas dentro desarmonía, manifestará desarmonía. Si llevas dentro miedo, pues manifestará las consecuencias de ese miedo y creará situaciones que te provoquen miedo. Hay que decir que la descarga energética que estamos teniendo ahora ya con la fuente y con la tierra, con Schumann, que sabemos que todo esto es un simulador y que todo esto se hace de forma artificial, pero los efectos es como si fuera verdad. Tenemos que, estamos jugando y estamos actuando como si fuera verdad y también el simulador actúa y envía las frecuencias y lo hace todo como que es verdad. Entonces, tenemos que ir actuando ya de una forma más inteligente. ¿Por qué? Porque para que podamos traducir mejor qué es el efecto frecuencial que nos da la fuente y la tierra a través de la frecuencia Schumann, lo podríamos traducir en dinero que se entiende mejor. Vamos a imaginarnos de que la tierra nos da 500 dólares por día, ¿vale? Y el sol y las frecuencias que están llegando, pues nos dan otros 500 o 600 dólares por día. Obviamente, si eres una persona aquí en Latinoamérica o en Europa que vive con un salario promedio de tu país, si ahora de repente la tierra te da 500 dólares más diarios y la energía del sol te da 500 dólares más diarios, tú estás ahora ingresando como 1.000 dólares diarios, que va a depender de qué es lo que tú eres para que use ese dinero mejor o peor. Obviamente, si eres una madre con cuatro hijos y empiezas a recibir 1.000 dólares diarios, pues vas a condicionar los dormitorios de tus hijos, le comprarás ropa nueva, quizás cambies de casa, mejores tu vida y hagas algo muy lindo y muy bonito con esos 1.000 dólares. Ahora bien, ¿qué pasa con esos 1.000 dólares diarios si eres un alcohólico? Te vas a poner lo peor porque tienes mucha más plata para emborracharte. ¿Qué pasa si eres un heroinómano o un cocainómano? Pues imagínate con 1.000 dólares diarios un cocainómano como se pone, ¿no? Se va a emporbar la nariz y se va a meter por vena todo lo que pille y esto puede causar el colapso de cualquier persona que no sepa manejar esa plata. Entonces, exactamente igual es cómo funcionan las energías. Si dentro de ti hay amor, hay paz, hay equilibrio, estas energías lo que hacen es que te van a equilibrar más, te van a dar más amor y te van a dar más paz, con lo cual cada día te vas a ir sintiendo mucho mejor. Ahora bien, si dentro de ti hay miedo, si dentro de ti hay ansiedad, si dentro de ti hay desarmonía y ahora estas energías te multiplican, todo eso te va a hacer pelota. Te va a hacer pelota. No, no vas a saber dónde meterte. O sea, no hay una discriminación. Eso es lo bueno que tiene este proceso con respecto a la fuente y con respecto a la luz. No hay discriminación. Se envían las frecuencias, se envían las energías y ahora va a depender de qué es lo que tú llevas dentro, así va a actuar de una forma o actuará de otra. Tú eliges dónde situarte, tú eliges dónde ponerte, igual que con el ejemplo anterior de la plata, tú eliges en qué gastarte esos mil dólares diarios que ahora te están llegando. Entonces, depende de ti, si quieres usar los mil dólares diarios para emborracharte, para drogarte, para comprarte un supercarro deportivo y al final pegarte una hostia, un porrazo, un accidente contra una pared porque ibas ciego, ibas borracho y con un deportivo y te estrellaste y ahora a quién le echamos la culpa. Fue la fuente la culpable. La fuente te estaba ayudando para que tú usaras ese dinero como de plazca. Ahora tú elegiste usarlo de una forma determinada y las consecuencias obviamente las vas a pagar tú, no las va a pagar nadie por ti. Y al contrario, si tú eliges con esa energía saberla manejar para vivir mejor y para evolucionar más, pues lo harás también porque de eso se trata y por eso es por lo que la fuente lo hace, para que la gente que sí está resonando con ella, los seres que sí están en la frecuencia correcta, sepan cómo manejarse mejor con una ayuda extra de energía. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Por eso ahora sí hay que tomar acción. O sea, ahora ya tenemos que poner en práctica lo aprendido. ¿Para qué? Para que no nos desborde este aumento energético, para que esta ayuda no se convierta en un problema. Claro, y además es bien importante porque toda esta frecuencia que está ingresando y que nos está recodificando, si bien nos tiene muy apaleados, nos tiene muy madreados con mucho cansancio y agotamiento porque hay que integrar todas estas energías, todas estas frecuencias, no está siendo fácil para mucha gente. Estamos viendo también muchos casos, no sé tú, pero yo me he enterado de muchos casos de arrepentinitis, de gente de todas las edades, desde 25 años, de 50, de irse así sin más. Esto también está pasando justamente porque los cuerpos, al recibir toda esta descarga electromagnética en el cuerpo, les está costando y como ya sabemos, pues no todo el mundo tiene un trabajo hecho, más todo lo que se implementó en su momento. Entonces digerir esto es importante, pero además también darse el descanso y ponerse en acción para dar luz a su propia luz, que ese es el momento. Exactamente, estamos pariéndonos, nos estamos pariendo, estamos haciendo una transformación, estamos, como tú has dicho, dando a luz nuestra propia luz, que además esa luz que vamos a comenzar a emitir ya, que vamos a emanar ya de una forma mucho más fuerte, es lo que va a ayudar también a despertar a otros hermanitos, ¿no? Mientras más luz haya, es como cuando estás dormido y te suben la persiana, o te abren las ventanas, ya empieza a entrar la luz y te comienzas a despertar. Y ahora, pues con la luz que nosotros mismos vamos a ir emitiendo cada vez más fuerte, esto va a ser que otros hermanitos que estaban más o menos dormidos, pues ya se den cuenta de que hay algo distinto, que ya se acabó el sueño y que van a comenzar a despertar también. O sea, está todo hecho de una forma muy sabia. Lamentablemente, no todos nuestros hermanitos van a actuar de esa manera, como he dicho antes, habrá otras personas pues que están bajo el miedo, o están, que no han hecho su proceso, que están todavía confusos, que están todavía mal, y lamentablemente estas personas van a empeorar, o sea, estas personas lo van a pasar todavía peor, y irán agravándose sus problemas, y de hecho lo que estaba previsto Nieves es que haya suicidio, o sea, va a haber muchas personas, igual que va a haber seres de luz que van a expandirse y van a brillar como estrellas, va a haber otros seres que lo que va a suceder es que va a colapsar, y se van a suicidar, y van a hacer cosas bastante dramáticas, ¿no? Y tenemos que estar preparados para todo esto, para que no nos agarre con la guardia baja, o sea, no podemos pensar, porque veamos que hay personas que están empeorando, no podemos creernos que es que está todo empeorando, hay una parte que empeorará, pero si tú haces tu trabajo interior, si te das cuenta de lo que está sucediendo, verás que tú estás mejorando, y tampoco te tienes que sentir mal, ya os digo que es todo un proceso muy natural, o sea, unos mejoraremos, y otros pues no, igual que sucede con las frutas, y sucede con todo, hay frutas que se caen al suelo verdes, y no llegan a madurar, otras frutas maduran y se caen al suelo antes de tiempo, y otras pues si llegan a la mesa y pueden cumplir con su misión, que era servir de alimento al propietario del árbol de fruta que lo sembró, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es la naturaleza, y esto es lo que vamos a ver ahora también nosotros, va a haber seres de luz que sí van a expandirse, y que van a brillar cada día más, y habrá pues otros seres pobrecitos que no van a entender nada de esto, que no se van a dar cuenta ni tan siquiera de lo que está sucediendo, que se pondrán en manos de los batiblancos, como suele suceder, y empezarán con tratamientos, y empezarán con una historia que al final pues terminarán muy mal. Y bueno, pues tenemos que irlo aceptando, no caer nosotros en la cosa de decir si a mi vecino le ha pasado esto, a mí también me va a pasar. No, no se trata de eso, se trata de que cada uno administre los recursos de lo que está llegando ahora, que cada uno haga su trabajo interior, y no tiene por qué pasarte a ti lo que le pase a nadie. Y de hecho, ya lo veíamos también en el programa anterior de la semana pasada, como lo que debemos buscar es caminar en solitario, ¿no? Caminar en singular, singularidad, o sea, la autenticidad, que seas tú el que vaya marcando tu ritmo de tu vida, tu camino, no te dejes llevar por nadie, no somos una seta aquí, ni Nieves Martínez, ni el Arlequín, estamos creando aquí un corralillo, pavorreguillo, que se las dan de enterado. No, no, no hay una maldad de ese tipo. Estamos dando orientaciones de acuerdo a lo que hemos vivido nosotros, de acuerdo a lo que nosotros hemos experimentado, contamos nuestras vivencias, nos damos cuenta de lo que puede o no estar sucediendo, y tratamos de aclarar la situación. Pero eso ya va a depender después de cada uno de cómo quiera hacerlo, ¿no? Una cosa que no sé si sabes algo al respecto, pero se supone que la terraformación de la nueva Gaia para esta era ya está terminada. ¿Qué sabes al respecto? ¿Ya está por terminar? Bueno, la terraformación está terminada, pero el nacimiento no. ¿Vale? Me explico. No somos seres seres que nacemos y que morimos. Somos seres que nacemos y evolucionamos y evolucionamos. La muerte supone un stop, un parar en nacimiento. El nacimiento continúa y cada día estamos naciendo más. Cada día nos enfrentamos a un nuevo nacimiento, a una nueva evolución y eso deberíamos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque hay seres que nacen muertos ya. Hay seres que ya nacen muertos. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se convierten en lo que llamamos los portales orgánicos. ¿Por qué? Porque hay seres que no es que nazcan muertos, pero sí nacen con un sentimiento de querer regresarse a donde estaban, de no querer vivir aquí. Entonces, como que van naciendo y en vez de ir evolucionando y ir mejorando cada día con lo que va sucediendo y con lo que va experimentando, lo que se le crea es un recuerdo de regresar a la Tierra, un recuerdo de querer regresar al origen y no querer participar de esto. Y esto es peligroso. Entonces, en este nacimiento continuo que tenemos, que no para nunca, porque el problema del nacimiento es cuando se introdujo la idea de que existía la muerte, cosa que es mentira también, igual que todo lo que nos han contado. O sea, no estamos diseñados para morir, por eso el pelo se regenera, cicatrizamos la herida, nuestro cuerpo se va regenerando también, cada X meses o años pues hemos mudado la piel entera, cada X meses o años hemos mudado un órgano porque se transforma por completo a nivel celular, se van cambiando las células, el hígado que tú tienes ahora no es el mismo hígado que tú tenías hace 20 años, o sea, el hígado que tienes ahora ya cambió, el de hace 20 años desapareció y ahora tiene otro nuevo. Y eso lo que nos dice es que estamos regenerándonos continuamente hasta que hacemos el acuerdo en el que hay que morir. porque eso es lo que hemos visto, eso es lo que nos han dicho a base de matarnos, o sea, matándonos es como nos han dicho que te mueres, que te mueras, coño, que te mueras, joder. Y tú te dices, vale, vale, me muero, coño, dejadme tranquilo, ya, vale, vale. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Claro, porque es que imagínate, si te cortan la cabeza, si te queman vivo, si te descuartizan con caballos jalándote de los brazos y de las piernas, dice, vale, si os ponéis así me muero, ya está, no pasa nada, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero todo esto que ha sido, todo esto ha sido un adiestramiento psicológico y además también para el espíritu porque todos estos traumas que hemos vivido son los que el espíritu ha ido recibiendo y genéticamente ahora cuando recibimos nuestra herencia genética a nivel molecular y a nivel genético, pues ahí está escrito que sí, que te mueres, ¿no? Entonces, ¿ahora qué nos toca? Pues nos toca volver otra vez a rediseñar nuestro ADN, volver otra vez a rediseñar nuestra memoria genética y hacerle ver a nuestro body, a nuestro cuerpo que no tiene ninguna necesidad de morir, que todo eso ha sido un montaje, que ha sido una forma de hacer presión sobre uno para que uno llegue a un momento en el que hace el acuerdo en el que sí, que te tienes que morir, que hay que envejecer y todo esto, ¿no? Si todo esto que estamos hablando ahora, esto nos lo explicaran en los colegios cuando somos pequeñitos, yo te garantizo que nos quedaríamos en unos 30, 35 años y de ahí no pasaríamos, que es lo que sucede en las sociedades bastante evolucionadas, ¿no? Que se llega a una madurez y una vez que ya llega a esa madurez te estanca ahí y sigues ya evolucionando espiritualmente, mentalmente, pero sabes muy bien cómo reorganizar tu cuerpo, sabes muy bien cómo autosanarte, sabes muy bien cómo regenerar cualquier cosa que tu cuerpo necesite, por lo tanto, no hay ni tan siquiera por qué envejecer, eso sería una sociedad sana, una sociedad evolucionada y una sociedad que de verdad ha hecho su trabajo. No estamos viviendo de esa manera, estamos comenzando a vivir de esa manera y tenemos que ser conscientes de que sí, de que Gaia ha terminado ya su proceso, que ahora está ascendiendo, de que ahora ya está en un punto más álcido, digamos, de evolución y que nosotros lo que tenemos es que no dejar de nacer, no darnos ya por nacido porque en el momento en que ya psicológicamente te das por nacido, sabes que lo que viene después es lo otro. Entonces, no, no hay que darse por nacido, es decir, estoy naciendo, estoy naciendo, cada día, cada día me renuevo, cada día vuelvo a nacer y cada día nazco más completo, cada día nazco más sabio, cada día nazco con más conocimiento, pero que seamos conscientes de que a lo que estamos asistiendo es a un nacimiento continuo. Cada día mejor y renaciendo. Exacto, exacto. Cada día mejor y renaciendo porque es el programa, es el viejo programa y este programa como tantos otros que son programas densos, que son programas hechos por las élites, por la oscuridad, por toda esta parte más de sombra, ya no caben en la nueva Gaia y en la experimentación que vamos a vivir. Entonces, lógicamente, cuando queremos o de alguna forma nos queremos aferrar como al avatar físico y a los viejos programas, queremos apegarnos a eso que es lo conocido, pues eso va a chocar con toda la parte energética y espiritual y conciencial que en estos momentos está dando el salto al siguiente nivel y ahí es donde yo creo que también se produce un choque interno o qué opinas tú. Sí, chocamos internamente y claro, cuando nos desconfiguramos, ¿no? Por eso es tan importante mantener nuestra armonía, mantener nuestra paz interior, que es el título de tu canal, la paz interior, ¿no? Y hemos buscado, pues eso, hemos buscado palabras que mentalicen a nuestros seguidores de que sí, de qué es lo que, dónde debemos de basar nuestra existencia y nuestra existencia se debe de basar en un compromiso hacia nosotros mismos y hacia la creación también, un compromiso sabiendo que tenemos misiones que cumplir, sabiendo que esas misiones provienen de la eternidad, porque somos éter, de ahí viene la palabra eternidad, somos éter y somos eternos, entonces aquí no hay nada que se haga para unos días, para un par de años, son cosas que van a perdurar, son cosas que nos van a acompañar durante toda nuestra eternidad, son aprendizajes que vamos a vivir, que los vamos a tener con nosotros por siempre y todo esto es lo que te va dando esa larga visión, esa larga visión que en sí es lo que rebota hacia atrás y hace que te mantengas joven, o sea, en el momento en el que tú ya comienzas a fluir de una forma en la que sabes que tienes cosas que hacer, que tienes un futuro que cumplir, que tienes unas misiones que cumplir, que debes de hacer un montón de cosas que implican de una forma bestial a toda la humanidad que está aquí para ser uno más con la humanidad y aportar tu grano de arena y que eso tiene repercusiones eternas, hablando en eternidad, a partir de ahí es cuando comienza a saberte eterno y tu mente se da cuenta y tu cuerpo también se da cuenta y dice recicla, recicla, vamos a ir renovando aquí, vamos a ir preparando cosas que aquí todavía no se acaba esto, que aquí queda todavía trabajo para milenios más, ¿no? Entonces, como que los obreros que llevamos dentro, como que ese servicio de mantenimiento que llevamos dentro se pone las pilas y comienza ya otra vez a elaborar y comienza otra vez a restaurar y comienza otra vez a preparar todo para que se pueda cumplir con eso que mentalmente ya estás decretando, ¿no? Que ya lo estás haciendo parte de ti, que lo estás integrando y por eso llega al interior y obviamente ese es el proceso, o sea, ahí es donde hacemos lo que hay que hacer. Esa recodificación es factible, es muy factible y es muy loable y además se puede hacer, o sea, basta simplemente con trabajar desde tu innato realmente y recodificar y darle las nuevas órdenes que tu ser está esperando simplemente a que tú le des las nuevas órdenes, tomes el mando de tu avatar, de tu timón y te conviertas en el capitán para realmente reordenar la nueva información y empezar de cero porque de eso se trata, si tú no das las órdenes nadie las va a dar por ti, ni el que te lee los registros, ni el que te hace las terapias, ni el que te hace cualquier cosa, realmente es algo que tú tienes que hacer y por eso es algo que lo hemos hablado mucho, que cada quien tiene que hacerse cargo de su propio trabajo personal y poner en práctica lo que va aprendiendo porque no se trata de acumular cursitos y cursitos y cursitos pero yo no hago nada, estoy esperando a que Arlequín me lo haga o que Nieves o que el otro y esto no funciona así, hay que ir practicando absolutamente todo y te vas dando cuenta, te vas dando cuenta, yo veo nuestros videos de hace un año y pico y ni tú ni yo somos los mismos, claro, claro, hemos tenido un cambio impresionante, pero hemos hecho mucho trabajo personal, claro, eso es, eso es, y eso después se nota, claro que se nota y el cuerpo es el primero en sentirlo y en reaccionar en consecuencia, porque estamos unidos, esa es la unidad, en el momento en que tú unes el ser, la mente y el cuerpo, cuando ya todo se une, ahí es cuando ya y el alma obviamente, cuando crea esa unidad, ahí es cuando ya la transferencia de datos, la transferencia de información comienza a fluir y ya tu cuerpo se hace eco de lo que va decidiendo el espíritu, de lo que va trabajando la mente, de lo que va trabajando el alma, obviamente debes de tener una mente ya tan adiestrada a lo positivo que no te haga daño en lo negativo, hay que decir también que estamos y vamos a ser todavía más expuestos a la telepatía de entidades, sin contar, sin contar a las inducciones y a la al efecto de la antenita de los cinco gatos, ¿no? Entonces nos van a enviar mensajes completamente negativos y de hecho basta que te pongas a decidir llevar una vida saludable para que te envíen datos o informaciones de que vas a enfermarte, de que te estás enfermando y todo eso ya antes creíamos que era la mente la que reaccionaba en contra nuestra y ahora ya sabemos que no, que no es la mente. Lo que sucede es que la mente es haqueable y entonces van a venir seres o entidades o mensajes enviados a distancia que te van a ir condicionando de forma contraria, de forma adversa a ti, ¿no? Te va a ir buscando tu adversidad. Entonces tenemos que estar muy preparados para poder distinguir esos mensajes telepáticos o bien tecnológicos pero que van en contra de nuestro ser para que podamos desecharlo. O sea, son mensajes y pensamientos que lo que hay es que ni más ni menos que desecharlo. O sea, no prestarle importancia ni atención ni por un segundo o por lo menos que no sea durante mucho tiempo. Ahora ya entré en calor. Entonces Ya con el cafecito y la plática ya entonaste. Ya con la plática y el cafecito ya se me ha quitado el frío. Así que hay que trabajar en esa dirección ¿no? En la dirección de protegernos con respecto a los ataques. ¿Cómo nos protegemos? Pues vibrando alto y desechando cualquier tipo de cualquier tipo de ataque. O sea, cualquier tipo de negatividad que entre cualquier tipo de desesperanza que entre o de apatía que entre o de depresión que entre desecharlo. Hay que desecharlo. Y lo he dicho mal porque yo siempre digo que no hay que pensar en protegerse sino en cuidarse. Y me dicen ¿cuál es la diferencia? Pues que la protección la hace por miedo y el cuidado lo hace por inteligente. ¿no? O sea, se cuida uno ¿por qué? Pues porque te amas porque te quieres porque sabes que necesita hace arte. O sea, ¿por qué te ducha? Pues para mantenerte limpio. Luego entonces tenemos que cuidar igual que cuidamos nuestro avatar a la hora de ducharnos y de tenerlo higiénico a nivel higiene pues también tenemos que cuidar nuestro avatar para mantenerlo libre de mala energía que sabemos que lo que hacen es que nos pone en actitud negativa en actitud que nos puede perjudicar y ahí es cuando tenemos que ser muy fuertes para tirar balones fuera y no dejar que ninguno de esos pensamientos negativos entre y no permitir que ninguna de esas energías negativas nos pueda ir al interior ¿no? que es donde hace daño estamos en el minuto 33 o sea que estamos en buena onda. Claro, además esto esto que dices es fundamental porque evidentemente como ya sabemos estas entidades de oscuridad están dando ya patadas de ahogado y están viendo a ver en qué casas se asoman que haya algún vestigio de esa frecuencia y de esa vibración como para para meter el zarpazo pero es muy importante que las que la gente sepa que todo el mundo sepa que en la medida en que tú estás en altísima vibración te haces inaccesible para estas entidades o sea no se pueden acercar a ti porque donde hay luz no puede ver oscuridad entonces automáticamente se van y si por casualidad en algún momento llegas a sentir así como como que estoy ponchada pues ánclate y date cuenta si hay alguna emoción que sea tuya que te está resonando y si no es nada tuyo y no te trae paz sácalo elimínalo transmútalo porque puede ser parte de haber pescado algo que no te correspondía porque pues también el movimiento del colectivo está a todo lo que da así que esto será importante puede puede incluso ser también parásito a veces son cosas muy físicas puede ser o bien una onda electromagnética negativa que te está chocando contra ti o puede ser directamente un parásito que te está condicionando entonces hay que observarse desparasitarse hay que estar siempre atento a la jugada y darte cuenta de cómo estás manejando todo esto para no caer en esas trampas por eso el agüita amarilla y todo lo que usamos para desparasitarse pues hay que estar pendiente hay que estar atento a mantener esos niveles de higiene interna que no es solamente la higiene externa sino mantenernos también interiormente limpios de todos estos bichitos y de todas estas maldades porque sabemos que estos bichitos interactúan también con las entidades interactúan también con las antenitas y que estos bichitos te pueden estar jodiendo tu vida y sin darte cuenta entonces hay que estar atento a la desparasitación también sí muy importante alcalinizar tu cuerpo con agua de mar así también eso también ayuda mucho porque donde hay un cuerpo alcalino no hay acidez y entonces ahí es otro freno a los parásitos hay que buscar las diferentes formas donde cada quien tenemos que sentirnos por eso es poner ir poniendo en práctica no un día no en una ocasión sino en un día a día porque este es un nuevo nacimiento y son nuevas prácticas así como te enseñaron desde chico a cuidarte tus dientes y a lavarte los dientes y a ducharte todos los días bueno pues de la misma forma hay que empezar a cuidar nuestro cuerpo energético y que todo nuestro ensamble esté bien puesta a punto y balanceo como digo yo alineación puesta a punto y balanceo y todos los cuerpos estén ensamblados y todo esté fluyendo en armonía cualquier cosa que te haga salir de tu estado de paz pum pum foquito rojo algo está pasando y entonces empieza a observar qué es lo que sucede y tienes que empezar a conocer qué es lo que está pasando dentro de ti y también cuáles son esas corazonadas qué te está llegando intuitivamente porque se va a presentar este momento ya potentemente qué dices tú Arlequin al respecto sí porque tal como está configurado el juego y tal como está previsto el juego a cada uno le va a llegar de forma diferente porque no somos iguales y no estamos cada uno en el mismo proceso cada uno tiene un proceso distinto también pero a cada uno le va a llegar la oportunidad de que digamos que el examen final estamos en los exámenes finales y a cada uno le va a llegar la oportunidad de que demuestre qué es lo que aprendió durante el curso por eso se trata de que pongamos ya en marcha y accionemos todo lo que hemos aprendido ¿por qué? porque ahora a cada uno de forma digamos personal de forma específica para cada uno le va a llegar la oportunidad de poner en práctica lo que aprendió entonces hay que ponerse ya las pilas y de acuerdo a lo que cada uno haya aprendido ahí es donde tú en la forma en la que la luz o la fuente o el creador vaya administrándote esas situaciones en las que tendrás que poner en práctica lo aprendido que no es que sea nada malo ni vas a tener que poner en práctica cosas que no aprendiste sino sencillamente el examen final el examen final y tienes que superarlo ¿cómo? pues ahora es cuando tiras de agenda ahora es cuando tiras de archivo y empiezas a buscar todas esas soluciones que ya están dentro de ti que ya deben de estar integradas dentro de ti es cuando tú ahora comienzas a usar esas soluciones para ir bandeando las posibles situaciones que se te puedan plantear en tu vida que no se le van a plantear a otro es todo muy personal a pesar de que es todo muy colectivo también está muy individualizado o sea es un despertar colectivo donde sí que van a llegar situaciones para que todos pongamos en práctica lo que hemos aprendido pero vuelvo a repetir cada uno está en un proceso completamente diferente cada uno hemos aprendido la cantidad de materia y de cosas que íbamos a necesitar para llegar a nuestro examen final y de ahí va a depender que demos ese paso tan esperado de poder seguir renaciendo de continuar renaciendo o simplemente pues trascender y desencarnar ¿no? los que quieran seguir naciendo van a tener la oportunidad de seguir renovándose y renaciendo cada día incluso vamos a llegar al punto en el que nos rejuveneceremos y se llegará incluso a mudar los dientes literal o sea se pueden llegar a mudar los dientes cuando ya está en un estado muy avanzado puedes reconstruir toda tu dentadura y puedes reconstruir todo tu cuerpo de lo que se trata de llegar a ese tipo de evolución y vamos a ir llegando poco a poco o bien ya te rinde no tienes la preparación suficiente no sabes ya cómo hacerle frente a las situaciones te rinde y comienza a desear en tu interior que mejor te va que no quedarte aquí esto es una decisión muy personal pero todos aquellos que hayan aprendido un poquito de todo este proceso y que tengan ganas de seguir renaciendo y de seguir siendo eterno ahora tienen la oportunidad viene un ciclo muy muy interesante muy interesante además donde todavía estamos colindando con toda la situación 3D y toda la situación en este proceso evolutivo que vamos a ir viendo cambios yo siento muy aceleradamente entonces va viene un momento convulso y en este momento convulso se me ocurre pensar y parte de lo que lo que hemos visto en toda esta situación de huracanes de movimientos de limpiezas planetarias y que también ha sido y sabemos ya que ha sido bastante orcostado por los sombreros blancos rojos de todos los colores pero que también hay una situación que permea más allá que es que a través de todos estos desastres se consiguen recursos económicos y en estos momentos la Reserva Federal dice que no hay recursos ¿qué opinas tú? ¿cómo era una entretela más como para conseguir más recursos los del Estado profundo y ahora este ¿qué hacemos? ¿cómo lo ves? Hombre siempre se ha dicho que a río revuelto ganancia de pescadores ¿no? obviamente cada vez que hay una guerra cada vez que hay una situación trágica o catastrófica pues obviamente se mueven recursos de aquí para allá de allá para acá y los que están con las cañas de pesca preparadas para ir sacando esos recursos en favor suyo obviamente tienen oportunidades pero desde el día 1 de octubre el sistema cuántico financiero está en marcha y ahora ya mover esos recursos de forma irregular es imposible o sea ahora mismo lo que está sucediendo y es lo que estamos viendo con toda la caída de la élite en Hollywood y con estos raperos que están cayendo ahora y todo eso no es ni más ni menos que se les está cortando el suministro económico por culpa del QFS ahora no tienen la facilidad que tenían antes para mover ciertas cantidades de millones de dólares en la dirección que querían con total impunidad y con total en total oscuridad donde no se veía nada ahora todo queda transparente ahora el sistema cuántico financiero evidencia cualquier movimiento que se realice en cualquier lugar del planeta y esto claro esto a ellos los pone en una situación pues crítica ¿qué tienen que hacer? bueno pues tienen que montar historias de este tipo para ver cómo se puede mover si no es el dinero a través de los conductos financieros normales a ver de qué forma pueden conseguir mover materias primas o mover oro o mover otro tipo de mercancía de forma que no sea informática ni sea financiero sino que sea más bien pues transporte por tierra o que pueda ser una cosa mucho más digamos burda para que sí puedan tener acceso pero que todo esto también se les va ahí al final al garete ¿no? porque como también se están tomando las medidas mirad lo que ha pasado con el bloqueo del puerto que duró solamente dos días los puertos de Estados Unidos bloqueados pero ya también se ha desmantelado ese circuito por el que circulaban los inocentes ¿no? entonces cada día es mucho más difícil que puedan menear mercancía o inocentes o que puedan mover cualquier tipo de producto que para ellos pueda suponer una riqueza y claro pues digamos que se están asfixiando se están asfixiando claro y en ese asfixio yo creo o es mi sentir y no sé si tú resuenas con ello que esta elevación estas llamadas solares esta elevación del planeta y de la nueva frecuencia lógicamente hace que ellos este por mucho que quieran moverle ya cada vez es más complejo y es ahí donde como humanidad estaremos dando el paso al otro lado ¿cómo ves tú? sí porque además ellos han estado trabajando antes en una situación muy cómoda porque la gente estaba dormida entonces como la gente estaba dormida ellos sentían esa impunidad de que nadie los observaba ¿no? ahora ya sí ahora ya se les está observando y cada día pues somos más millones de observadores observándolos entonces claro ahora ya saben ellos que se les están observando ahora ya no es gente dormida que no se entera de nada que no sabe qué está sucediendo ahora cada día somos más millones de gente que sí sabemos lo que está pasando que sí sabemos que nos están robando nuestros propios recursos y obviamente pues podríamos actuar en consecuencia o sea podríamos impedir ya de una forma quizás más dramática que sigan con sus actividades entonces todo esto ya va a declinar en que ellos mismos terminen ya entregándose que es de lo que se trata o sea ya saben que los estamos viendo y la ilusión de un ladrón es que te puedas escapar sin que te vean cuando ya sabes que te están viendo qué posibilidad de escape tienes o sea la posibilidad de escape una vez que ya te están viendo es absurda ya sabes que no tienes posibilidad ninguna de irte con ese botín ya que lo quieras hacer como que eres más listo que nadie bueno pues inténtalo a ver si te sale bien pero te estamos viendo sabemos lo que estás haciendo sabemos lo que está sucediendo y que quieras que no terminarás sentado en el banquillo y terminarás dando explicaciones delante de un juez eso está claro ¿no? sí definitivamente ya están así con la soga al cuello ¿no? dando pataletas así absolutas y se ve se nota se siente se ve en España se ve en Estados Unidos o sea para donde voltee se ve en la Unión Europea el discurso del del húngaro diciendo el lavabón de ley en esto se tiene que caer porque esto ya no funciona de ninguna de las maneras ha sido un discurso apoteóstico completamente dándole a la mujer que la ha dejado este y esa terrible no sé si lo has visto ¿eh? he visto conozco al parlamentario húngaro he visto varios discursos de él pero no sé si te estás refiriendo a ayer Hugo y que ha hecho algún nuevo discurso está también la eurodiputada Christine Andersen que hace equipo con el húngaro y que le están dando a la bonde de ley y la están poniendo a caldo o sea eso no soy consciente pero si hay algo nuevo así reciente pues coméntalo sí o sea realmente él ha tomado el el la la el mando así en la Unión Europea y le dice que hay que desmantelar todo que esto definitivamente ya no sirve para nada y entonces la otra bueno acabó hasta saliéndose de la de la sala después de de espontáneamente ponerse ponerse al rinco que no que los inmigrantes y que no se que y salir zumbando del lugar realmente le pudo más la ira perdió y además este bueno pues que dijeran que habría que desmantelar su maravillosa Unión Europea que no había servido para nada pues creo que que le dieron en toda la madre así completamente y fue un discurso genial del húngaro creo que ya se está viendo así a todas luces este el descontento de los países el que ya realmente no quieren más seguir en ese juego que realmente eh les llevan como con la corrita del perro este le sacan acá y ahora vamos a pagar las deudas de todos entre todos y ahora vamos y esto ha acabado endeudando a los países y manteniéndolos en unas situaciones críticas verdaderamente espantosas y además jugando las guerritas que quiere siempre Estados Unidos y esto la gente ya está harta harta de todos estos de todos estos juegos que les desgastan muchísimo entonces bueno entramos en un momento de decir basta porque practicar lo aprendido también representa poner límites decir hasta aquí eh decir ya este juego ya no quiero jugarlo de esta manera y voy a también tomar parte activa o no lo ves así o es pasar de largo y nada más este si poner límite forma parte de lo aprendido como tú bien has dicho cuando de verdad un ser madura y un ser pone en acción su aprendizaje en la vida si que es verdad que lo primero que hace es poner límite y crear ya una zona de seguridad a su alrededor donde no haya intromisiones ni geopolíticas ni políticas ni familiares ni de ningún de ninguna índole que te puedan poner en una situación que sabes después que lo pagarás caro entonces esto es importante que también ha sucedido ya ya somos millones los seres que estamos poniendo esos límites por eso también esto a nivel colectivo pues se expresa o sea a nivel colectivo esto pues también se evidencia y todo esto pues va a ser nieves que van a comenzar y Meloni ya lo advirtió en Italia de que van a ir saliéndose de la comunidad europea o sea la comunidad europea es un nido de sinvergüenza que para lo único que ha servido es para poner a los países en situación a los países miembros en situación de subyugación que se subyuguen que se sometan a unas ordenanzas que venían aparentemente de un acuerdo que se tomaban a nivel comunitario pero ahora resulta de que cuando te paras a mirar resulta de que esas regulaciones comunitarias que se estaban impartiendo y imponiendo además porque se estaban imponiendo a todos los países miembros de la comunidad europea esas regulaciones las está tomando personas que no han sido elegidas por nadie gente con una talla ética moral y psicológica o espiritual muy baja gente muy denestable para que puedan poner a los países de rodillas y que tengan los países que cumplir lo que se diga desde la unión europea lo veo una cochinada sinceramente o sea que son gente de verdad que no merece ni votaciones porque no hay nada que votar o sea cuando a un delincuente se le descubre que a un delincuente no hay mucho que votar no hay mucho que opinar lo que se hace es que se le quita del cargo que esté ocupando y chao y esto es lo que vamos a ver ahora o sea lo que vamos a ver ahora es el circo del desmantelamiento de la unión europea y vamos a ir viendo como a esta toda esta pandilla de delincuentes pues se les va eliminando de lo que están haciendo los eurodiputados en el parlamento europeo si ves las declaraciones de Almice Pérez que está filtrando toda la información de lo que se cocina y se cuece allí en el parlamento europeo pues bueno sueldos de 24.000 dólares mensuales dietas de 350 dólares diarios solamente por una firma taxi desplazamientos pagados ellos están viviendo de una forma totalmente arbitraria y derrochando dinero público cuando por otro lado le están pidiendo a la población que no gaste que no consuma que no tenga coche y que no tenga prácticamente nada porque así es como será feliz entonces claro ya es chocante o sea ya se está poniendo la situación bastante evidente y esto pues termina mal esto va a terminar con la desintegración de la comunidad europea obviamente claro vivimos tiempos muy revueltos y en esos tiempos muy revueltos ¿crees que antes de las elecciones de Estados Unidos se declare ley marcial? yo creo que sí yo creo que sí de hecho ya te digo por respeto a la ciudadanía esas elecciones no se deberían de dar o sea es que no veo el sentido de que una serie de delincuentes un grupo de delincuentes participen en algo que debería de ser honesto entonces creo que es una falta de respeto como te dije la semana pasada creo que es una falta de respeto que a estos delincuentes que les dé la oportunidad de participar en unas elecciones y de que ahora tenga aquí la gente a decidir a votar los veo pues que quieren seguir con el juego pero ¿qué es juego? ¿qué es juego? ya se ha descubierto lo que soy ya se sabe lo que son esta gente y sabemos a qué se dedica ¿cómo es posible ahora que quieran darnos unas elecciones que se pretenda darle una mínima posibilidad de que un sinvergüenza de ese tipo pueda salir otra vez de presidente no lo veo de verdad si hay elecciones yo me voy a sentir ofendido sinceramente o sea yo creo que lo que cabe ya es que ni se celebren las elecciones ni siquiera y creo que el sentido común de la alianza blanca va por ese camino ¿no? de que ya ni tan siquiera se celebren las elecciones es que por respeto a la población ¿no? y más con toda esta situación entre los huracanes y las condiciones que no creo que estén así como en los mejores escenarios ni momentos como para que no se haga la cosa transparente entonces puede estar medio complicado ¿con qué nos despedimos hoy mi querido amigo que les puedes recomendar para que pongan en práctica lo aprendido en este gran reto que nos espera? bueno pues que hagan una recopilación de toda su vida que la dividan en dos y que comiencen desde el principio a repasar eso es una táctica financiera muy buena que hacen los que saben de negocios cuando se enfrentan a problemas el problema se divide en dos y se comienza desde el principio y ahí es donde va a ver lo que ha avanzado y ahí es donde va a ver que puedes que tienes la herramienta que ahora ya si puedes realmente conquistar esa esa mejor versión de ti y que esa mejor versión de ti es la que va a sobrevivir sobre todo esto entonces preocúpate ya de poner tu mejor versión al frente y descansa pues no se diga más saca tu mejor versión a la luz que ya estás listo para darte a luz todavía no te has enterado pero ya lo estás así que besos gracias infinita mi querido amigo y bendiciones para todos nos vemos la próxima semana chao chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!